Cuba Información Recibíamos con tristeza esta semana el fallecimiento, la noticia del fallecimiento de Leonela Relis, la creadora del método de alfabetización cubano Yo Si Puedo, este método que ha ayudado a la alfabetización de más de 8 millones de personas fuera de Cuba en casi 30 países del mundo. Bueno, realmente una persona que es un ejemplo, que ha sido un ejemplo para la humanidad, pero que desgraciadamente no ha merecido una línea en ninguno de los grandes diarios internacionales, ni siquiera en su sección de sucesos, de necrológicas. Yo desde luego no he leído absolutamente nada en ninguno de los diarios en idioma español, que no sean los cubanos o de Venezuela. Bueno, pues vamos a recordar un poco a Leonela Relis, vamos a hablar del programa Yo Si Puedo y vamos a hablar de esta faceta de la solidaridad de Cuba con tantísimos países del mundo, de la que hemos hablado muchas veces, pero yo creo que en esta ocasión muy especial en homenaje a Leonela Relis. Buenas noches, Ivana. Yo creo que una de las cosas más importantes a destacar de la labor de Leonela es justamente el haber creado un programa que no solamente está pensado para la necesidad inmediata que tenía Cuba en el momento en el que se creó el programa, sino que también ya venía con miras a extenderse por otros países, incluso de habla no hispana. Entonces yo creo que eso es muy importante, sobre todo porque muestra un compromiso internacionalista desde los inicios y va a dar sus frutos, como hemos visto. Se ha podido alfabetizar un montón de personas alrededor del mundo, luego incluso se ha continuado con otros programas como el Yo Si Puedo Continuar, que se implementó sobre todo en Venezuela y que gracias a eso se pudo extender en otros países de América Latina. Y bueno, yo creo que es muy importante justamente el destacar esa labor de detectar un problema como el que había en el momento en el que se encarga esta labor a la pedagoga Leonela y actuar en consecuencia sin importar los costes que en su momento tuvo, porque hay que recordar que los problemas que tenía Cuba eran los que eran y aún así se detectó eso y siguiendo la máxima de que para ser libres hay que ser cultos, pues justamente se actuó en consecuencia y no solo se quedó ahí, sino que se extiende a otros países y no solo del mal llamado Tercer Mundo, sino también en países como Australia y aquí mismo, en el sur de España, se ha implementado este programa. Entonces yo creo que es muy importante el destacar esa labor y sigue siendo muy triste el hecho de que no se le haya recordado a nivel internacional, bueno, al menos aquí, que yo creo que aquí es muy importante, porque tanto que se habla de la educación y de un montón de cosas, pues aquí había un montón de personas que estaban alfabetizadas, y bueno, personas mayores de otros contextos, pero que bueno, aún así, cuando se terminó la dictadura en este caso no se hizo nada, porque esas personas se alfabetizaron, eso no hay que olvidarlo yo creo. Y es muy importante la labor de Cuba en ese campo, al igual que lo ha sido en la medicina y demás, pero yo creo que eso es digno de recordar. Bueno, pues hoy tenemos un programa muy especial, porque tenemos dos invitados muy especiales, Volker Hermstorf y Tobias Kriller, dos amigos de la solidaridad con Cuba en Alemania, que van a participar en nuestro programa. Tobias, precisamente, es un realizador alemán, que ha vivido en Cuba muchos años, que ha hecho varios documentales sobre Cuba y en Cuba, y uno de ellos, precisamente, que tiene vinculación con esto de la alfabetización, del trabajo solidario, en el caso de tu documental, Dentro de Cuba, porque Azúcar y Sal narra la experiencia de vida de varias maestras voluntarias, en este caso, Dentro de Cuba, y el recorrido a lo largo de varias décadas. Bueno, pues Tobias, ¿cómo has visto tú este papel de Cuba y cómo lo sigues viendo en este papel de Cuba en el mundo? Sí, gracias, José, por la presentación. Yo siempre, cuando pienso en la campaña de la alfabetización, yo me acuerdo de algo que me contaron esas cuatro mujeres que entrevistamos para hacer el documental Azúcar y Sal, que me contaron que ellas, cuando subieron a la Sierra Maestra, llevaban una farora, ¿no? La farora era el símbolo de la campaña de alfabetización, pero también de todas las campañas que le dieron continuidad a esa campaña de alfabetización. Y la farora era el símbolo de traer, llevarle la luz a los rincones más oscuros del país. Oscuro en el sentido de falta de conocimiento, de vida en una miseria, no solamente material, sino espiritual también, ¿no? Porque no hubo acceso a cultura, a los derechos democráticos, a nada, sobre todo para la población que vivía en el campo en Cuba. Entonces, ese símbolo de la farora es algo muy bonito porque realmente demuestra de qué se trata, ¿no? Pero también hay otro aspecto en eso, que en el caso de ese documental, esas cuatro mujeres se conocían, se hicieron amistad estando ellas en la sierra maestra. Y entonces largan su vida como tú bien dijiste, ¿no? Y siempre dicen que ahí, eso fue como su segundo nacimiento, ¿no? Porque al ayudar a ellos, a la gente del campo, a conocer la vida del campo, a pasar trabajo, etc., etc., cambiaron su forma de ver el mundo. Y yo creo que eso es algo muy importante que hay que tener en cuenta sobre la campaña de alfabetización, el concepto, yo sí puedo, cubano, ¿no? Que eso no solamente es cambiarle la realidad a las personas que reciben el proceso de alfabetización, sino también eso cambia la realidad de las personas o del país que efectúa, o sea, que enseña, que lleva la luz. O sea, la luz no solamente la reciben las personas que aprenden a escribir, a leer, etc., sino también la luz cambia a las personas que la llevan. Por eso me parece un simbolismo tremendo y hay que reconocer a personas como Leonela, pero otras también que han participado en la campaña y que han realizado ese sueño que no era para muchas personas, que no era más que un sueño para muchas personas, que hoy en día ya llegó a ser una realidad para muchas personas dentro de Cuba, pero afuera de Cuba, y creo que eso es uno de los logros más importantes, los méritos más importantes que tiene la revolución cubana. Bueno, pues también vamos a estar con Volker Hemsdorf, él es uno de los habituales en nuestras tertulias, de vez en cuando viene por nuestro programa y gran colaborador de Cuba Información desde Hamburgo, periodista además que ha cubierto muchas noticias desde La Habana. Volker, ¿cómo te sienta que los medios internacionales, me imagino que tampoco los de Alemania, ¿cómo te sienta que no dediquen una línea a personas de este calibre, de esta magnitud humana, humanista, como Leonela Reilis? Esto es como mencionado Ivana, esta es una parte de la forma de las medias en Europa y internacional de los del occidente como mencionan a Cuba, cualquier cosa pequeña que falta en Cuba mencionan y hacen muy grande y una conquista, una cosa, un papel en la historia para Cuba, para el pueblo de Cuba, pero para muchos otros países también, tan importante, casi no mencionan, ni en una noticia pequeña, ni en la página 16 o 32, no es una noticia y eso no puede ser una casualidad, esto es una cosa, como ven la realidad de Cuba, como ven las personalidades que tienen un papel tan grande, tan impresionante como este, y ahora, este día se habla mucho de los derechos humanos, nadie menciona que el acceso a la educación es un derecho humano y Cuba, después del triunfo de la revolución, está garantizando este derecho humano para todo el pueblo, este es único, Ivana ha mencionado que aquí, en el mismo España, no está garantizado para todos y en muchos países de Latinoamérica, mucha gente está sueñando, un ejemplo, yo fui muchas veces en la República Dominicana también que es vecino de Cuba, por eso se pueden comparar un poquito y ayudando niños en algunos pueblos con una institución internacional que trabaja con niños y en verdad yo fui a este pueblo como periodista y preguntado a niños de dos, tres, cuatro años ¿qué es tu deseo? Yo hice entrevistas y ¿qué tú quieres hacer? ¿qué es tu deseo? A veces cuando tú preguntas en Cuba ellos te mencionan, no sé, un chicle o un zapato tenés de marco o algo pero nadie en Cuba te va a mencionar yo quiero aprender leer y escribir pero en la República Dominicana en este pueblo los niños me miran con unos ojos y yo dije ¿qué es tu deseo? ¿qué tú quieres? Dice yo quiero aprender leer y escribir y dije ¿y por qué? porque me parece raro que un niño tan pequeño tiene un deseo y es verdad parece que es una cosa una mentira pero es cierto está al mismo pasado para tener una vida un poquito mejor para tener condiciones y este en Cuba está garantizado como ella ha garantizado que este programa yo sí puedo además era una cosa una ironía de la historia que el presidente Obama hizo su campaña Yes We Can o Yes You Can eso es un robo pero bueno igual he ganado con este todo el mundo menciona y esta es una cosa que en Cuba está garantizado para el pueblo y tiene un papel como enseñar como en la campaña contra la ébola y todo este tiene un papel extraordinario las medias aquí silencian quería recordar que Leonela Relis a los 15 años con menos de 15 años se sumó a la campaña de alfabetización en Cuba en el año 1961 hay que recordar que Cuba declara territorio libre de analfabetismo digo porque vemos como estos personajes de la historia de la historia del humanismo cubano empezaron desde niños y entroncan perfectamente todo su trabajo de solidaridad con la propia historia de la revolución desde su comienzo si yo quería añadir algo como Volker habló de la de la de la de la forma de estudiar de los medios masivos de no mencionar personas como Leonela yo creo que para llevar un poco más allá la metáfora de la oscuridad y de la luz hay un poema de Beto Albrecht donde Albrecht dice más o menos en español sería que se le ve solamente a los que están en la luz en la claridad a los que están que pertenecen a la oscuridad no se le ve y yo creo que eso tiene que ver que hay un rechazo de la de los medios masivos de aquí que no quieren poner los los lugares oscuros que existen existen en esta sociedad existen en la sociedad alemana existen en todo en todas partes del mundo capitalista y hay un o sea hay un rechazo de no poner no hablar de esas cosas y entonces yo creo que precisamente por eso no quieren hablar a veces de los procesos donde alguien lleva la luz a esos lugares oscuros también pasa lo mismo con los médicos cubanos que van a los países africanos por ejemplo en ese momento de la pacto occidental de África para luchar contra la égola tratan hacen todo para evitar de hablar de eso porque precisamente hablar de esas personas de esa actitud ellos mismos se obligan se ven obligados de hablar de la mancha oscura de su propio sistema pero hay una segunda parte no solamente es hablar de las manchas oscuras sino también en ese caso es hablar de la posibilidad de cambiar esa realidad o sea no solamente es reconocer la oscuridad o sea la existencia de los lugares oscuros de la oscuridad como parte del sistema capitalismo sino también es reconocer que se puede y a veces con recursos muy sencillos se puede cambiar esa realidad yo creo que eso es la gran espina que significa Cuba la existencia de Cuba de Cuba socialista para los países capitalistas para sus medios o más socialista between